Música De una manera estúpida Te ha reído en mí Música En mi propia cara Entre mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo Ni nada Tendría que llorar por ti Y me río como un robo Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado los humores por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un lobo Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado los humores por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Música Fuente y Javier Hermanos de Aipé Necesito platicarte De mis problemas, hablarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacer una llamada Quizás es desocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Vuelter y Javier Hermanos J&P Tú estás escuchando Las mezclas de Víctor Vázquez Así como te dije Quédate Ahora que te pido Lárgate Así como te dije Te amaré Ahora estoy seguro Que te olvidaré Llegate con mi amor Y llorarás Así cada mentira Me la pagarás Pero donde aquí he dado Tu sinceridad Porque ayer me contaron Que eres otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo Que te vas, te vas No me pidas perdón Que estoy de más, te vas Y aléjate Que el odio puede ser matar Lárgate Haz de tu vida Lo que quieras Ven mi amor Te estoy rotando Con tu perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Yo te lo digo A mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Fuera Así como te dije Quédate Quédate Ahora yo te pido Lárgate Así como te dije Te amaré Ahora estoy seguro Que te olvidaré Llegaste con mi amor Y llorarás Así cada mentira Me la pagarás Pero donde ha quedado Tu sinceridad Porque ayer me contaron Tienes otra mitad Tienes otra mitad Lárgate Si te fallé Lo siento Pero te amo Y una rosa Lo sabe Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Hace un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con un color distinto Quítame azul de nuevo Del cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande ¡Hermano, se hacen! ¡DJ Víctor Vázquez! Sí, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Para prohibir que te vas Destrozando mi vida Y al irte me valga Poniendo a pedirte Adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligo a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverte a buscar Y te advierto que voy a vengar Vas a besar el suelo Porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que me obligarán Por un beso mis labios Porque rogarán Que la toquen mis manos Sé que voy a acosar Cuando vengas llorando Me voy a doblar De ti alberte arrastrando Me arrepentirás De haberme conocido Por mí me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que algo del extremante A llorar otra parte La loca puñay Esta es tu canción Valter y Javier Hermano Javier Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Te hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma De penas y entremas Te duela donde más Te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se falla Al infierno Y que se haga eterno Tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Queriendo de tanto Que se queden espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no deborarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá que toda gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Y con sentimiento para ti Y con sentimiento para ti América Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclama de todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento Estas ganas de amar Este loco quererte Otra noche Otra noche Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me preguntan por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche De notar a solas Desde Lima, Perú Desde Lima, Perú DJ Víctor Vázquez Toda la intimidad Los secretos de amor Eran parte de tanto placer Están en cada rincón Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento Estas ganas de amar Este loco quererte Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me preguntan por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche De notar a solas Y con el cariño de siempre América 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 Así ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés Debo comprender Si quieres matarte ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí Desde demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Mi solo despierte Para acariciarte ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor Yo debo resignarme Lloraré Lloraré Al extrañarte Lloraré Con tu recuerdo Yo viviré Pues no quiero olvidarte Lloraré Con mi condena Lloraré No tengas pena Ya déjame Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés Debo comprender Si quieres marcharte ¿Qué será de mí? De solo pensar Que ya te perdí Desde demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Mi solo despierte Para acariciarte ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor Yo debo resignarme Lloraré Al extrañarte Lloraré Con tu recuerdo Yo viviré Pues no quiero olvidarte Lloraré Con mi condena Lloraré No tengas pena Ya déjame Es demasiado tarde Y para ti Con todo mi amor América Así Así Ella La que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella La que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Esto es para ti Mi amor Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente El Grupo América Honestamente me parece Mentira Volver a recordarte a ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Y tú te fuiste Yo sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente Desesperadamente Y me volví Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente Ay, 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 ay ¡Volver y Javier! ¡Hermano, Javier! Ya lo ves, que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene, que se yo Pero bien de mí aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Y en tu habitación y nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo ves, que es corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente, amor No sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba en ilusión Y me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tú estás escuchando las mezclas de DJ Víctor Vázquez Para que me curaste cuando estaba en ilusión Y me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quédate en mi lado y dame tu calor Deja que me refugie en ti Tu boca se queda dentro de la vida Prígame, suélame, espérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra tus huellas de mi mente, de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y el vacío que dejó en mi corazón Una y con otro dicen que se sacará Y hazme olvidarla De la cabeza a los pies Dejame que yo te mire, aunque sea la última vez Dejame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tú estás escuchando las mezclas de ti Víctor Vázquez Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora me dices que te vas Y tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Y tienes un hombre bueno Y con él te marcharás ¿Cómo quieres tú robar mi corazón? Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Aún imposible, ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y yo te aferres, no me dijiste Ni me hagas más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te doy la de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te doy la de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Hermanos de fe Hermanos de fe ¿Por qué me emborraché? 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 Gracias.